Bueno chicos, a que no sabéis dónde estamos hoy En Chimbote En Chimbote Que es como una ciudad, ¿vale? Que tiene aquí como una islita Blanca Y ahora os vamos a explicar por qué es blanca Por qué la llaman así, pero bueno, eso lo... Si no, no tiene gracia Y nada, hemos estado toda la mañana En la playa Que no os he grabado ningún vídeo porque Sudaba del móvil Y mira, nos hemos quemado Quiero que veáis La cara de... Yo me he quemado la cara Eh, qué horror Vale, pero yo quería que vieseis esto Que no se va a ver, ¿vale? Porque le acabo de echar crema, pero tiene ampollas Nos hemos quemado Puede ser Uy, perdón Bueno, ¿qué me contáis de Chimbote? A ver, chicas Nuestro guía ha sido Juan Os lo recomendamos Y la isla Blanca es blanca por las cagadas de pájaros Ya se lo ha contado No, no, no lo había contadito Luego lo contamos Ya lo he contado Ay, pues ya le he cagado No, no pasa nada Le han cagado las palomas Está en verde, vamos Vámonos Y bueno Bueno, aquí a diferencia de... Bueno, vale Ahora está fallando Pero normalmente respetan los semáforos Tiene el muñequito y todo Es como más, no sé, occidental esta ciudad Sí, se podría decir que esto es diferente a... A donde vivimos nosotras Pero bueno, está bien No sé Y nada, ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Buscar... ¿Cómo se llama esto? Nuevo Chimbote ¿Qué es como el qué? Como la zona nueva y moderna de Chimbote Y tiene una catedral, ¿no? Eso nos han dicho A ver qué tal está Ya os iremos contando Bueno, no Porque esto siempre digo lo mismo Y luego nunca grabo nada Bueno, nos quedamos aquí hasta mañana Mañana vamos a intentar ir a unas cataratas Que están en Moro Que está cerca Se va en micro o combi Y nada Pues intentaremos bañarnos allí Luego volveremos al hostal En el que estamos alojadas Que es Topequín Express Y... Y nada Y luego vamos a ir a ver a... A Mariela y a Teo Que son adorables Bueno, pues nada, chicos Ya os seguiremos contando El sol me está dando en la cara En realidad no me veo ¡Chao!